Les presentamos las noticias de hoy miércoles 3 de agosto Hermanos sorprendidos cuando portaban ilegalmente dos pistolas En la zona 1 de Ayutla, San Marcos Policía de la Comisaría Departamental Capturaron a David Alexander López Villegas de 23 años Y remitieron al juzgado respectivo a un menor de 14 años Ambos son hermanos a quienes les incautaron dos pistolas En casos distintos, dos capturados por agresión y robo En la aldea El Cuje, Pueblo Nuevo, Viñas, Santa Rosa Fue capturado Francisco Jesús López Galdamex de 32 años Por agredir físicamente a una mujer de 32 años Mientras que en la zona 1 de Retaguleo Fue capturado Cristian Alejandro López Roda de 27 años Presunto responsable de robar celular a una adolescente de 16 años Al detenido le aparece un antecedente por robo agravado Del año 2017 Policías contra las extorsiones evitan un ataque armado Y capturan a dos hombres que llevaban una pistola y droga Como resultado de un trabajo de investigación Realizado por policías contra las extorsiones de Dipanda Reportan la aprehensión de Emerson Josué Guaján Ajuda, 24 años Y Josué Emanuel Esteban Ramos, alias El Guiro De 21 años, presunto integrante de La Mara 18 Luego de que fueron identificados en la colonia Los Cerritos, zona 18 Cuando viajaban en un automóvil marca Mitsubishi Más de 360 mil decomisados en estructura criminal Dedicada al tráfico ilegal de personas Es desarticulada 19 capturados Entre ellos hay 4 extraditables Como resultado de 26 allanamientos Que policía de la unidad especializada en investigación Realizaron en coordinación con el Ministerio Público En Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y en las Verapaces Se reporta la aprehensión de 19 personas Entre ellas hay 4 extraditables Todos presuntos integrantes de una estructura criminal Denominada Alfa 7 Acusado de los delitos de tráfico ilícito de personas Y lavado de dinero Sus víctimas fueron de diferentes nacionalidades Trailer derrama aceite y afecta el paso en la ruta al Pacífico La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva Acabó trabajo de limpieza en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico Donde un trailer derramó aceite y complica el paso de vehículos Taiwán se mantiene desafiante ante amenazas militares de China Tras visitas de Pelosi Taiwán mantuvo este miércoles un tono desafiante ante las amenazas de China Dispuestas a lanzar maniobras militares cerca de la isla en represalia A la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes Estadounidense Nancy Pelosi Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo